Hola a los amigos cinefilos, amigos amantes de Luencine y de las producciones audiovisuales en general, aquí te amigo Pablo Apaya con un nuevo video. Mira como la vida es chiquita, me desaparezco 4 días, o sea, estamos hablando de que el último video fue día jueves, si no me equivoco, y ahí el viernes pues ya no pude hacer nada, y viernes hoy domingo ni que se diga. Mira, es que normalmente me desaparezco como te digo por problemas, y pues los problemas de ahorita... Ay, la vida de adulto es muy complicada, pero bueno, como siempre te digo, sé que no te importa mucho lo que hago con mi vida, pero vamos directamente al meollo, así como lo ves en la miniatura, Warner Bros., y pues ya más que nada conocida como Discovery, está a nada, o si no por decir que ya firmó, un acuerdo para que se haga un remake de la película El Interno o El Pasante, también yo la conocía como El Pasán, Pasante, si no me equivoco, Pasante de Moda o algo así, pero era más como El Interno, El Pasante. Y pues prácticamente tú dirías, pero ¿cómo van a ser un remake? Alto ahí, tranquilo. El remake, si te gustó esta película o no la has visto, mira, así de manera rápida tengo que decir que esta película es para cuando haces estos viajes entre estados, entre provincias o entre ciudades, para que se entiendan en todos los lugares que me llegues a escuchar, ves que estás tú ahí en el bus, y el bus vas a una pantallita y te pones a ver una película, yo creo que esta película es para ese tipo de momentos, ¿no? Para cuando tú dices, bueno, no tengo sueño, no quiero gastar mi batería, no tengo audífonos, maldita sea, y pues bueno, vamos a ver qué tiene que ver esta película, vamos a ver qué está de bueno. Pero, pues bueno, El Interno prácticamente se presta para este tipo de historias, ¿no? Como te digo, no es la película más original que tenga en la historia del cine, te digo, yo la conozco como Pasante de Moda, pero la traducción sería El Interno, ya ves que luego hay problemas. Pero, al parecer, nuestro amigo de Warner Bros. están a nada de firmar, como te digo, o ya firmaron un acuerdo para que se haga un remake, pero versión asiática, ¿no? Estamos hablando, pues, de que Asia, sin duda alguna, en la parte audiovisual, y sobre todo en las industrias cinematográficas, tiene mucho potencial por la amplia población que tienen. Y estamos hablando, pues, de Asia, tanto China, Corea, como también Japón, tienen bastante población, por lo tanto, incluso podías meter a la India en la población asiática. Y ellos lideran bastante la parte de lo que son los ingresos de películas, aunque no lo parezca. Y, pues, ya Warner dijo, necesitamos más ingresos, mira que te he venido hablando un poquito de Warner y los problemas que puede tener, y yo creo que Warner, con esto de aquí, confirma mi teoría loca. Warner sabe que con DC no se puede fiar de que sean el estandarte de sus ingresos más pesados. No se necesita adquirir ingresos, por lo tanto, pues, dice, mira, te cedo los derechos de productora asiática y hazte esto y al final te ganas un poco, yo me gano un poco y lo transmitimos por allá. Y después de un tiempo, pues, cuando ya esté todo listo, lo ponemos en la plataforma también para que mi público de acá, la latino, el público de nuestro lado del mundo, americano, pues, lo pueda ver. Como te digo, pues, todo todavía está en pañales, todo todavía, por lo que logro entender, porque es una nota bastante larga. Ahora, si te lo preguntas de qué va esta película, pues, si has llegado hasta esta parte, pues, tienes el derecho a saberlo. Esta película trata de un veterano. Este señor, pues, ya está jubilado prácticamente y, pues, está muy acostumbrado a trabajar toda su vida trabajado. Por lo tanto, pues, cuando ya está jubilado, se desespera y encuentra una oportunidad en una empresa que se dedica a comercializar prendas de vestir, ropa. Y, pues, como pasante, la gente se sorprende al verlo, pero él, pues, le vale madres. Él quiere seguir trabajando, ser relevante. Ay, hasta me trabo. Y, pues, ahí es cuando la historia se empieza a desarrollar, porque él, con su veteranía, le enseña a los chavos que así no se dan las cosas, que bla, 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 que ser un caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Como te digo, no es la película más guau para que destaque en todas las salas de cine, pero, sin duda alguna, sí es una película entretenida. Yo la he visto, creo que dos veces, y las dos veces han sido, como siempre te digo, llega un punto en tu vida en el que tú te sientas, ¿no? Estás sentadito y de repente estás cambiando de canal. Pac, pac, no encuentras nada. ¿Te topaste con esta película? Bueno, conozco a los actores, conozco a la actriz principal. Vamos a darle con ello. Porque, o sea, si tú ves a Amy Hathaway, pues, tú dices, oye, ella sí actúa bien, vamos a ir para matar un Robert De Niro. Pues tú dices, bueno, estos dos que son grandes actores, algo bueno tienen que tener. Y si tú miras incluso las estadísticas de esta película, no están tan mal, como te digo. No es la mejor película de todas, pero, sin duda, para haberse estrenado en el 2015, yo creo que ha envejecido bien, por así decirlo. Entonces, pues, esta noticia te la traigo porque, aparte, como te digo, lo que yo siempre trato de hacer es no solo traerte lo más destacado. Sé que también hay un público que le gustan cierto tipo de películas. Y, pues, espero aquí hacerte feliz, amigo, amiguita cinefila. Así que, pues, ya sabes, déjame a tus comentarios. ¿Has visto esta película? ¿No las has visto? Eso me interesa bastantísimo saberlo. Y recuerda que siempre estoy leyendo todos tus comentarios. Sean positivos, sean negativos, contra mí, a mi favor, o con lo que tiene que ver el video. Todos son aceptados. Siempre te los voy a estar respondiendo. Así que, nada, mis amigos, mis amigas cinefilas. Aquí tu amigo Pablo Padilla. Y nos vemos en un próximo video. Chao.